A ver, primero hago la introducción, flauto a la barbilla, diciendo las notas. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, re, re, mi, re, mi, re, mi, do, re, mi. Segunda vez. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, re, re, mi, re, mi, re, mi, do, re, mi. Ahora lo toco. Después de la introducción, ahora hacemos la estrofa, que es la parte que se canta. Primero, flauta a la barbilla. Decimos solo las notas. Mi, 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 do, re, mi, mi, fa, re, 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 do, sol, fa, mi. Segunda vez. Mi, 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 do, re, mi, mi, fa, re, 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 do, mi, re, do. Ahora tocando. Ahora viene el estribillo. Primero, flauta a la barbilla y aprendemos las notas. La, 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 sol, fa, fa, mi, fa, sol, 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 la, sol, fa, mi, mi, re, mi, 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 fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, sol, fa, mi, re, re, do, re, mi, 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 mi. La, 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 sol Este último sol es sol sostenido Con la posición de re, quitamos el dedo del sol Repito La, 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 sol Y ahora tocamos el estribillo Bien, y ahora por último la tocamos completa Introducción, estrofa y estribillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!